Si quieres participar en el épico sorteo de diamantes para Free Fire En el primer link de la descripción están todos los pasos Así que vamos crack Y quiero recordarte con esa mayosa página que se llama G-Cards.com Vamos a conseguir miles de premios totalmente gratis Como pases elite, tarjetas de Google Play y miles de armas totalmente gratis Lo único que debemos de hacer es ir al link que estará en la descripción Si quieres ganarte todos estos premios vamos y entra ya a ese link crack ¡Suscríbete al canal! Los youtubers más grandes de Latinoamérica Hey Danny, ¿Cómo me vas a presentar así? Tienes que hacer algo más especial. Una explosión aquí. Yo caigo del cielo. Entonces salte otra vez Y para dominar la materia de hoy He invitado a uno de los youtubers Más impresionantemente Grandes de Latinoamérica Esta si es una presentación Dicta del capitán Yolotron Yolo Yolito El rey de las redes digitales Desde su canal de Youtube Yolo Aventuras Un canal que tiene más de 9 millones de suscriptores Y que funciona con el canal de otros personajes Cada personaje tiene un canal Y todos juntos son Yolo Aventuras Si es como la película de los vengadores Que cada uno tiene sus películas Y luego nos juntamos y explota el universo Algo así Los otros son Panda Que es un oso Mariana Con quien yo mismo me casé ¿Qué? ¿Qué te pasa Dani? ¿Estás loco? En el punto más alto de mi carrera digital Yo me casé con Mariana La exnovia de Yolito Y yo mismo salí en Yolo Aventuras Pueden ver el video acá Yolo Aventuras es a los niños de ahora Lo que para nosotros fue el chavo del ocho Eso, 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 eso Para que vean la importancia El chavo del ocho mil En mi caso Eso es un chiste político que no vas a entender No, no lo entiendas Bueno, yo no es el preciso para enseñarme a jugar Among Us A ver si me sale una campaña de Vinigax o de algo así Espera un momento Dani Tienes que pronunciar bien Among Us Among Us Si, Among Us Among Us Among Us Como si fuera un juego de mongos, de micos Y él es el señalado ¿Por qué? Porque este es un juego Que te puede servir para jugar con políticos Y para explicarte lo mejor Tengo que dejar un rato Al Capitán Yolo Troll Convertirme en Flavio Andrés Bueno, en verdad ¿Quién eres tú? Yo soy Flavio Andrés Rojanigo Tu nuevo amigo Nací en Venezuela, ciudad bolívar ¿Cómo empezaste a convertirte en este telómeno, Flavio? Vi un video De Hola Soy Germán Del Rubio De Yuya Y dije Wow Yo quiero hacer este Hablé con mis papás Y les dije Denme un año para cumplir mi sueño Y me dijeron que sí Pasó el año Y me dijeron Tienes que generar dinero Porque la cosa no estaba fácil O sea, pasamos hambre muchas veces En Venezuela Sí, en Venezuela Teníamos un patio Donde sembrábamos aoyama Pasamos meses comiendo aoyama Pero gracias a Dios Teníamos ese patio para sembrar Luego de un año y medio Subí un video Que se volvió viral Y crecí en un día Más de lo que había crecido En un año y medio Y dije Por aquí es ¿Y empezaste a hacer videos Hace cuánto? ¿Cinco años? Cinco o seis años ¿Te retiraste de la universidad Para poder hacer videos para YouTube? No Yo me había graduado de ingeniero civil ¿Y cuál fue ese video Gracias al cual te volviste viral? A ver, fue un video de broma Por WhatsApp Haciéndome pasar Por Fernan Plo Que es un YouTuber Que es uno de mis favoritos Entonces yo engañé A un seguidor Haciéndome pasar por él Chaco, no lo puedo creer Y de ser un YouTuber venezolano exitoso ¿Cómo diste el salto a convertirte en este fenómeno ya de toda Latinoamérica? Hay que hacer contenido para que te vean desde todos los países Hay que ser muy constantes ¿Cuándo apareció el personaje? ¿Cuándo te inventaste al personaje de Yolo? De hecho yo comencé haciendo videos como Flavio Andrés con mi voz real Y era muy calmado Empecé a analizar a otros YouTubers y dije Tengo que crear un personaje, no puedo ser yo mismo Tiene que ser algo diferente que llame la atención Y ahí empecé a cambiar la voz Me volví un poco loquito, así me movía raro Y a eso le gustó a la gente ¿Cuándo terminaste armando una constelación con otros YouTubers? Con Mariana, con Panda Esa es una historia muy bonita Porque yo vivía con mis papás en un apartamento Y tenía una esquinita No tenía ni mesa ni nada Tenía una laptop No teníamos estas luces que tenemos ahora Que tú tienes aquí Y me grababa con mi teléfono Con todo el esfuerzo me fue muy bien Llegué como a 4 millones de suscriptores Pero yo sentía que podía hacer mucho más En Venezuela Entonces probé con un editor Y me gustó mucho Yo pensaba que yo siempre me iba a editar mis videos Porque me gustaba hacerlo Pero luego descubrí que Si trabajas con las personas correctas Y trabajas en equipo Seguramente te va a ir mucho mejor Y así fuimos sumando más editores ¿Y cómo les pagabas a esos editores? ¿Todo con los ingresos del canal de YouTube? Con comida, claro Sí, o sea, con los ingresos del canal de YouTube De mi canal Era, sí, relativamente poco A pesar de tener 4 millones de suscriptores No se gana tanto dinero como creen, ¿eh? ¿Y Nando y Panda y Mariana de dónde los sacaste? A ver, Nando es mi hermano Mariana es mi exnovia ¿En la vida real? ¿Sí? ¿En la vida real Mariana es la novia tuya? ¿Sí? ¿Qué raro no lo puedes creer? Que una chica tan guapa Esté con un engendro Y Panda O sea, estábamos ahí en la casa Y de repente llegó el cabezón ese Ahora es uno de nuestros mejores amigos Y ahí surgió Yola Ventura Y en menos de 2 años Ya vamos a llegar a 10 millones de suscriptores ¿Cómo terminar en Colombia? La verdad es que nosotros vivíamos en Venezuela En una ciudad muy bonita Que se llama Lechería Allá la vida a pesar de que es complicada Aquí en Bogotá es mucha más costosa la vida Nos tuvimos que ir de Venezuela Porque nos agarró una época que se iba a la luz Todos los días Y saltar en días continuos Y dijimos No podemos seguir así Hay que cambiar Hay que irnos a otro sitio Yo pensé en otros países Pensé en Argentina Pensé en México Y al final dije Tiene que ser Colombia Porque está al lado de Venezuela Somos hermanos De los colombianos Estamos ahí mismo Mi familia está cerca Y tomamos la decisión correcta Aquí conocimos a muchos youtubers Como Dami Y muchos amigos Y la verdad es que La hemos pasado bastante bien Y nos ha ido muy bien ¿Hace cuánto están viviendo en Colombia? Hace diría que un año y dos meses Algo así Y nos ha ido excelente Te quiero decir una cosa Si eres de Venezuela De entrada ya eres mi amigo Sé el dolor de muchos panas Que han tenido que salir de su país Como tú Acosados por el hambre Por la situación política Por las carencias De modo que todo mi cariño Y toda mi solidaridad Y bienvenido siempre a Colombia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!